Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Respondia. Hoy vamos a ver cómo recuperar conversaciones borradas de WhatsApp. Vamos a ver todo el proceso y les voy a decir algunas precauciones para tener en cuenta, así que no se pierdan nada por favor para hacerlo de la manera correcta. Para mostrarles bien todo el proceso van a ver que yo acá en WhatsApp tengo dos conversaciones, una es un chat individual y la otra es en un grupo. Y rápidamente para no perder el tiempo vamos a enviar algunos mensajes nuevos. Estas conversaciones están vacías así que vamos a enviar ahora unos mensajes. El método que les voy a mostrar para recuperar conversaciones nos permite también recuperar las imágenes y vídeos en la mayoría de los casos, así que también vamos a dejar en las conversaciones algunas fotos para que vean que funciona correctamente. Además este método no sólo nos va a permitir recuperar conversaciones que hayamos borrado recientemente, sino que a partir de ahora nos va a permitir tener siempre a mano un backup de nuestras conversaciones. Vamos a acelerar un poco el tema este de completar las conversaciones. Como vimos ya tenemos todos unos chats e incluso respuestas para recuperar. Y lo que tenemos que hacer para recuperar nuestros mensajes es ir a WhatsApp, ir a la parte de ajustes, luego a la parte de chats y dentro de la parte de chats vamos a ir hacia abajo a donde dice copia de seguridad. Y ahora es importante prestar atención. Si se fijan arriba nos dice que se hizo una copia local a las 15.36 pero en Google Drive nunca. Esto quiere decir que la copia se guardó en nuestro dispositivo. Pero si perdemos nuestro dispositivo no vamos a poder recuperar esta copia de seguridad de nuestros mensajes. Así que si queremos recuperar mensajes que fueron enviados con otro dispositivo que no es el que estamos usando en este momento, la copia local no nos sirve. Igualmente podemos tocar en guardar para realizar una copia local. Y después si se fijan está la opción de guardar en Google Drive. Esta opción es muy importante porque además podemos seleccionar cuándo. Así que cuando la tocamos podemos elegir lo más recomendable que es diariamente. Elegimos la cuenta de Gmail donde se va a guardar el backup de mensajes de WhatsApp. Es probable que nos pida que le permitamos acceso a nuestra cuenta de Gmail. Y en este caso ya tenemos activada la copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive. Entonces cuando toquemos el botón de guardar o diariamente se va a hacer una copia local, o sea en nuestro dispositivo y también en Google Drive. Entonces vamos a lo importante. Si queremos recuperar nuestros mensajes y teníamos una copia de seguridad local en este dispositivo o en Google Drive, esto es lo que tenemos que hacer. Para que vean bien cómo funciona voy a borrar los chats que habíamos escrito antes. Así que vamos a borrar esta conversación grupal y vamos a borrar también el chat individual para que vean cómo funciona la recuperación de mensajes en WhatsApp. Ahora finalmente voy a tener el WhatsApp vacío para mostrarles cómo funciona la recuperación. Lo que tenemos que hacer para recuperar nuestros chats de WhatsApp, aunque no lo parezca, es desinstalar la aplicación. Y acá tengan cuidado, si tienen alguna conversación importante o algún dato importante en algún chat de WhatsApp, guárdenlo antes de hacer esto por las dudas. En general funciona bien, pero podemos llegar a tener algún tipo de problema si no se realizó bien el backup. Una vez que tomamos las precauciones necesarias, vamos a desinstalar la aplicación. Y seguido de eso vamos a ir a la Play Store de Google o al App Store de iPhone y vamos a instalarla nuevamente porque ahora WhatsApp nos va a permitir recuperar las conversaciones que tengamos guardadas en una copia de seguridad. Tocamos en aceptar y continuar, vamos a tener que hacer la verificación de nuestro número de teléfono y van a ver que aparece esta pantalla que dice buscando copias de seguridad y luego nos ofrece restaurar la copia de seguridad. Como les dije antes, la copia de seguridad puede ser local o la copia que tenemos en Google Drive, como es este caso. Y si tocamos en restaurar, se va a restaurar dicha copia. Puede demorar bastante tiempo según cuántos chats teníamos. Pero una vez completado el proceso, vamos a poder acceder a todas las conversaciones de WhatsApp que estaban guardadas en la copia de seguridad. Si se fijan, las conversaciones que yo había borrado pero que estaban en la copia de seguridad ahora me aparecen en WhatsApp. Así que recuerden que es importante tener las copias de seguridad activadas y en lo posible que se hagan diariamente. Espero que les haya servido este video. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y se pueden suscribir y activar la campanita para ver muchos más videos como este. Nos vemos.